El robo de gas LP en 2022 fue 255.19% superior, frente a los 31.826 millones de litros reportados en 2019, primer año de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. El robo de gas licuado de petróleo LP en los ductos de Pemex ha incrementado desde 2014. En Chiapas se han identificado pipas de huachicol en Palenque, Juárez y Ocozingo. El energético ilícito es vendido a un menor costo, lo que aumenta la competencia desleal, pero también la posibilidad de generar una tragedia. Nos hemos encontrado con estos distribuidores que llegan a dar hasta 3.50 pesos abajo del precio oficial que se publica todos los sábados a las 8 de la mañana en las páginas de la CRE y la Secretaría de Energía. La unidad no cuenta con todas las medidas de seguridad, no cuenta con todos los permisos que ocupa para poder distribuir. Eso es solo en la distribución. Ya estando en el lugar, ya estando en la tortillería, no cuenta con todos los elementos de seguridad que debería llevar para abastecer. Incluso nos hemos encontrado con pipas de huachicol que va solo el chofer y sin supervisar la carga, que es obligatorio, la norma lo exige. Empieza a suministrar y no sabe lo que está pasando con el tanque en la azotea. Entonces ahí hay un riesgo de operación que puede llevar a una fuga y a un desastre. Con imágenes de Christopher Cantor, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.